La parte fundamental de los sindicatos, conversando con los trabajadores y debatiendo sobre estas nuevas leyes que ellos quieren imponer y estar prevenidos por si ello sucede. Así que bueno, ese debate va a ser muy interesante, pero de todos modos nos insistían los compañeros que siempre la primera preocupación es la pérdida de la fuente laboral. Como ya es de público conocimiento, venimos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Hoy elegimos tres puntos que unifican a toda la fábrica y también a la comunidad, que es la defensa de la industria, digamos, construcción para la defensa, el destrabe y las cartas de crédito, que son contratos firmados por el gobierno anterior que tiene que tener continuidad y que hace inversión en tecnología y seguridad, porque teniendo herramientas y maquinarias nuevas siempre hay menos riesgos para que se puedan producir accidentes. Como decía el compañero, la carta crediticia garantiza la estabilidad laboral de la totalidad de los compañeros que trabajan en astillero, permite la producción por lo menos en un plazo de 5 o 6 años. En este momento la mayor preocupación que tienen es perder su fuente laboral, por esto que él ha comentado. Entonces si le agregamos a esa preocupación, que salen así alegremente a decir que va a haber reformas laborales quitando todos los derechos ya adquiridos, y bueno, la preocupación es mayor.